¡Rompe la postura! ¡Rompe la postura! ¡Rompe la postura! ¡Rompe la postura, Ramón! ¡Bájale la postura a la solapa! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Abre los codos! ¡Los codos, los codos! ¡Abre los codos! ¡Eso, venga, venga! ¡No suelten la pierna! ¡Rompe la postura! ¡Rompe la postura! ¡Venga la pierna de ahí! ¡A la suerte! ¡Se prepara! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡Pabiliza! ¡Y eso, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Gracias. 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 Gracias.